Música Pasan los días por mi reloj Como la noche de Madrid Me siento un mal boxeado Que solo sabe pensar en ti Pero el viento es viento y tú y yo El aguacero de sol que trajo a Abril La china en el zapato de William Ford Los celos de Triana al Guadalquivir Al Guadalquivir Aquel invierno que nevó Anduvo la nostalgia aquí No tuve espejos ni rock and roll Fui el bandolero que siempre fui Está un poquito lo que me das Que ya no puede hacerme daño Y cuando miro nunca estás A veces pienso que estoy soñando Déjame romper algo O déjame tus labios Déjame romper algo O déjame tus labios Es un poquito lo que me das Que ya no puede hacerme daño Y cuando miro nunca estás A veces pienso que estoy soñando Es un poquito lo que me das Que ya no puede hacerme daño Y cuando miro nunca estás A veces pienso que estoy soñando